¡Ay, el amor! Es aquel sentimiento que te hace sentir como si tuvieras mariposas en el estómago cuando estás enamorado o enamorada y al mismo tiempo te puede hacer sentir como si tuvieras unos gusanos carnívoros que te devoran por dentro cuando te peleas o te deja tu amorcito Pero, ¿sabías qué? Están intentando crear la píldora del amor para que nadie en el mundo se quede solo, solito, sin cariño Si esto te interesa, quédate Yo soy Santi L.S. y sean bienvenidos a La Sabrosura Hoy veremos, ¿acaban de crear la píldora del amor? ¡Uf! ¡Vamos ahí! Bien, bien, antes de empezar, díganme ¿Quién no se ha enamorado? ¿Quién no se ha sentido en esa nube voladora desde la cual ves todo de color rosa? Y cuando te dejan, ¿quién no se ha caído de esa misma nube y se ha estampado de frente contra el suelo? ¡Uf! ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Dejando mis traumas a un lado, ahora sí, te estarás preguntando qué es la píldora del amor En pocas palabras, la llamada píldora del amor promete replicar la sensación de estar enamorado E incluso puede ser utilizada en terapias de pareja Yo sé, yo sé que suena loco Pero esto no lo digo yo Sino que fue dicho por la neurocientífica y antropóloga evolutiva Ana Machin de la Universidad de Oxford Durante el Festival de Ciencias de Cheltenham Pero, ¿cómo lograrán replicar la sensación de estar enamorado? La profesional Ana Machin comentó Que los científicos ahora saben lo suficiente sobre neuroquímica Como para crear píldoras que puedan engañar a la persona Para que se sienta enamorado o enamorada Esa cosa ni sentimientos tiene ¡Ay, no! Eso sería un amor completamente falso Y para serle sincero Sería raro depender de una píldora para sentirse enamorado Pero dime tú ¿No le darías esta píldora a todas las personas que alguna vez te gustaron? ¡Hey! Si te está gustando Porfa, regálame un like y comenta que te ha parecido Y si quieres meterle más sabor a tu vida ¡Suscríbete! Ahora sí, volvemos ¡Un momento! Seguro te estás preguntando ¿Cómo funcionará la píldora del amor? Pues... Los científicos Están intentando replicar el efecto de la oxitocina O también llamada la hormona del amor Ya que se han dado cuenta Que la química del amor Solo requiere un par de hormonas Así que para ellos Sería algo sencillo replicar eso ¡Auuu! ¡Wow, wow, wow! Al parecer Dentro de unos años Enamorarse Será más sencillo Ya no existirá la conquista Para enamorar a alguien Ya no existirán las flores Los chocolates Los peluchitos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? a la antigua o si no también podrías usar el método de la píldora del amor para hacer las cosas más sencillas si me lo preguntas yo me voy por la conquista a la antigua ya que a mí me gusta lo difícil y lo complicado o puede ser que simplemente me guste sufrir y el maltrato pero bueno en fin sin nada más que decir no olvides que has visto un vídeo de la sabrosura como siempre metiéndole sazón y flow a los datos divertidos e interesantes que tengas un lindo día o una dulce noche conmigo será hasta la próxima adiós y